Javier fue el primer vacunado en La Rioja. Este usuario de la residencia Madre de Dios de Aro inauguró la campaña de inmunización contra el coronavirus. Mayores y trabajadores de este centro recibieron el 27 de diciembre la primera vacuna. Y hoy, 21 días después, ya ha llegado la segunda dosis. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas. Sin duda, la mejor herramienta para frenar el avance del COVID y en especial en las residencias que de nuevo han visto cómo entra la enfermedad es esa, la vacuna. La situación empieza, en cierto modo, a ser preocupante, aunque también, pues bueno, tenemos que llamar a la calma en el sentido de que hay cuatro centros residenciales afectados. Y es que tras semanas con el contado del acero, la cuesta de enero ha llevado de nuevo los contagios a las residencias que vuelven a estar cerradas. Porque la pandemia sigue su expansión en la comunidad y, en particular, en Logroño, que sigue sumando casos. La incidencia acumulada a 14 días ya supera en la comunidad 2,900 casos por 100.000 habitantes. Y en los hospitales los ingresos no dejan de crecer, tanto en planta como en la UCI. La buena noticia es que hoy Salud no ha comunicado ningún fallecido. Y este fin de semana, ya lo saben, han entrado en vigor las nuevas restricciones. Entre ellas, el cierre a las 5 de la tarde de todos los negocios que se consideran no esenciales. Con esa mezcla de resignación y pesadumbre, los establecimientos cumplieron con la medida mientras tratan de adaptarse a los nuevos horarios. Las calles lo notaron. Hubo un notable descenso de afluencia de gente en las zonas más comerciales de la capital riojana. Y se intensifican los controles perimetrales para asegurar que se cumplen las restricciones de movilidad. Desde este fin de semana, las fuerzas y cuerpos de seguridad han instalado controles intermitentes, tanto en Logroño como en Villa Mediana y Lardero, y también en las principales entradas y salidas de la comunidad. Ya se han producido las primeras denuncias. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés ha empezado esta mañana una nueva semana de trabajo. Hoy lunes, Sergio Rodríguez ha convocado a los suyos en el Mundial 82, primera sesión de trabajo, para preparar el partido que este próximo domingo a las 4 de la tarde les medirá aquí en casa, a Loviedo. Ríojanos y Asturianos llegarán al duelo de las gaunas el primero de la segunda vuelta, empatados a 27 puntos, y por tanto como rivales directos. Ahora mismo nos van a poner la segunda dosis, tanto a residentes como al personal de la casa, y ya pues con ganas, con ganas pues por la situación que estamos viviendo actualmente, que los casos han aumentado, y ante el miedo, pues bueno, pues ganas e impaciencia de que nos ponga la segunda dosis. 21 días después, el ciclo se ha cerrado, comienza la segunda ronda de vacunación contra el COVID, y lo ha hecho en la misma residencia en donde comenzó el proceso. Fue el 27 de diciembre, cuando los usuarios y trabajadores del centro Madre de Dios de Aro recibieron la primera dosis. Una gran noticia para unas residencias que tras semanas sin contagios han visto como de nuevo el virus entraba por su puerta. La Navidad ha pasado una muy cara factura. En estos momentos son cuatro los centros con 54 usuarios contagiados, y el escenario que se dibuja no es el más alentador. La situación no es la mejor. Las residencias de mayores no son ajenas a la tercera ola, y de nuevo el virus ha entrado en unos centros que durante semanas se mantuvieron libres de contagios. En estos momentos son 54 los residentes con COVID. La situación empieza, en cierto modo, a ser preocupante, aunque también tenemos que llamar a la calma, en el sentido de que hay cuatro centros residenciales afectados, pero hay un brote importante en un centro, pero que en el resto, en un principio, son brotes pequeños y que están más o menos controlados. Con todas las residencias ya vacunadas, con su primera dosis, ahora comienza el proceso de inyección de la segunda. De esta forma, será a mediados de febrero cuando se habrá conseguido inmunizar a estos centros, pero hasta entonces la situación podría empeorar. Confiamos, digo que es difícil prever, porque casi todo lo que se prevé, no se sabe si se va a cumplir con esa actitud, pero la previsión nuestra es que hacia mitad de febrero estemos ya en una situación de limitación de esos efectos negativos, de lo que es un incremento que se ha producido hasta el día de hoy y previsiblemente se seguirá produciendo en los próximos días. La pandemia continúa su escalada en la comunidad. La incidencia en La Rioja no para de crecer y en este momento ya supera los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Y en los hospitales la situación no es mejor. En planta hay ya 173 enfermos ingresados por COVID, son 15 más que ayer, mientras que en la UCI son 25 las camas ocupadas. La mejor noticia de la jornada es que Salud hoy no ha comunicado ningún fallecido por coronavirus. Y ya saben que para doblegar esa curva o ese muro prácticamente vertical en el que se ha convertido la pandemia en La Rioja, la comunidad vive inmersa en nuevas restricciones. Este fin de semana comerciantes y hosteleros veían con resignación y pesimismo la obligatoriedad de echar la verja a las 5 de la tarde. ¿Tenemos que echarnos a todos? Así que me voy para casita a todos. Así, a las 5 de la tarde hosteleros y comercios no esenciales recordaban a los clientes que tocaba cerrar, puesta en marcha de la nueva restricción que los negocios valoran de esta forma. Supone mandar a toda la plantilla a casa. O sea, eso no supone. Y estar mi socio y yo aquí intentando sobrevivir a sabiendas de que no nos va a llegar. Yo he venido a la una a trabajar y vamos, estamos casi vacíos. Esto de la hostelería y las tiendas cerradas, ¿a qué viene esto? ¿Supermercados hasta las 10? Bueno, todos, como hacen en otros países, a las 6, a las 5. Lo que decidan ellos, que ellos son los que tienen que tomar decisiones. Pero que necesitamos medidas serias. Y ante este enésimo cambio, los negocios adaptan su estrategia de venta aunque algunos aún no saben cuál es la fórmula correcta. Hoy es el primer día que se ha puesto en marcha la nueva restricción. En mi caso en concreto, todavía no lo tengo claro. Así os lo digo. Hoy, por ejemplo, hemos cerrado solamente de 3 a 4 y ahora nos quedamos hasta las 5. Y entre semanas sí que hemos ampliado hasta las 2 y media. Pero lo que se repetía este fin de semana era el lamento ante la situación sanitaria y la gestión de las medidas. Esta nueva restricción, junto a las anunciadas la semana pasada, estará vigente en La Rioja, al menos hasta final de mes. Y si hay dos calles en las que se pudo comprobar el impacto de las nuevas normas, estas son sin duda la Laurel y la San Juan. El viernes fue la última noche en la que se pudo disfrutar de una ronda por estas zonas de Logroño. Ambiente animado en el que los clientes se apuraron la última noche de cierta normalidad. Y del bullicio del viernes a la noche se pasó a la soledad del sábado. Calles vacías y establecimientos cerrados. A las 5 la persiana debía estar bajada. Una imagen que por ahora se mantendrá, como saben, hasta final de mes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad intensifican los controles perimetrales tanto en Logroño, Lardero y Villa Mediana como en las entradas y salidas de La Rioja. Un operativo que tiene como objetivo velar porque los ciudadanos cumplan con las nuevas restricciones de movilidad y evitar así la propagación del coronavirus. Este fin de semana ha comenzado el despliegue de controles perimetrales para asegurar que los ciudadanos cumplen con las nuevas restricciones de movilidad. Desde el sábado son 154 agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana y del sector de tráfico los que están llevando a cabo el cierre perimetral de lo que es Logroño, Villa Mediana y Lardero. Y luego son otros 468 agentes los que están llevando ese cierre total en toda la comunidad autónoma. Estos controles se prolongarán hasta final de mes a la espera de si se alargan o no estas restricciones. De momento ya se han producido las primeras denuncias. Hay que recordar ya a los ciudadanos que ya se han interpuesto las primeras denuncias por no portar mascarillas, por saltarse el confinamiento, no guardar la distancia de seguridad, etc. Controles aleatorios las 24 horas del día y que se intensifican además tanto en las estaciones de trenes como de autobuses. Lo que es Guardia Civil con colaboración de policías locales se están llevando a cabo también, digamos, inspecciones en estaciones de autobuses y en estaciones de tren para que las personas que van a viajar a la capital pues muestren ese certificado y los motivos de por qué se desplaza. Solo este fin de semana se han identificado más de 500 personas y 400 vehículos en estos controles. 15 personas perdieron la vida en las carreteras riojanas durante 2020. Una cifra menor que la de años anteriores motivada sobre todo por esas limitaciones en la movilidad. En el balance realizado hoy preocupa mucho el alarmante consumo de alcohol y drogas al volante que se ha detectado en el pasado ejercicio. El balance de siniestralidad vial del pasado 2020 deja de nuevo cifras dolorosas en las carreteras riojanas. Tenemos que lamentar que en la Rioja se produjeron 456 accidentes con víctima, conllevaron 15 fallecimientos, 61 heridos graves y 498 heridos leves. Es cierto que es una cifra inferior a las que dimos a conocer en el año 2019, en el que hubo más accidentes, 589, más víctimas mortales, 18, los mismos heridos graves, 61, y muchos más heridos leves, 690. Se subraya la importancia de repetir los mensajes de responsabilidad al volante, puesto que la mayoría de los siniestros son evitables. Es el accidente típico, que sí que podríamos decir que en la Rioja es en carretera convencional, por salida de vía, con una distracción o sonolencia, y usando un turismo entre 15 y 20 años de antigüedad, el conductor, un hombre entre 20 y 29 años, y el fallecido, la víctima, un hombre también de 20 a 29 años, que el día más habitual de los accidentes con víctimas es un sábado y durante el día. Las cifras del pasado 2020 son algo mejores que en ejercicios anteriores, pero lo que preocupa mucho es el alarmante consumo de alcohol y drogas que se ha detectado en las carreteras de la comunidad. Nos preocupa mucho que un 11% de los accidentes con víctimas había un consumo de alcohol y o drogas en la conducción. Y se insiste también en el uso del cinturón de seguridad. Cuatro de los fallecidos el año pasado no lo llevaban. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. En Logroño les contamos que el Camino Viejo del Ardero será de uso ciclopeatonal. Tras cuatro meses cerrado por obras, la circulación rodada solo se permitirá a los vehículos que accedan a las fincas. Parte de este camino formará parte del eje ciclista norte-sur de la capital. Ha estado cortado al tráfico rodado cuatro meses por obras para mejorar el abastecimiento de agua de Logroño. Pues bien, ahora una vez acabadas, el Camino Viejo del Ardero será ciclopeatonal y solo estará abierto a los vehículos que deban acceder a las fincas. El acceso desde Calle Secuoyas permanecerá cerrado mediante elementos de balizamiento y el acceso y la salida de vehículos se hará desde la calle Montessoria. De esta forma se realizará la ordenación para permitir la circulación en doble sentido y se indicará al entrar, con la debida señalización, que se trata de una calzada sin salida. Con este cambio se avanza en la creación de un itinerario ciclopeatonal entre Logroño y Lardero, que en este caso formará parte del eje ciclista norte-sur proyectado para la capital. Que arrancaba en Avenida de la Sierra, conectará con el Camino Viejo del Ardero a través de la calle Secuoyas, que verá transformados sus carriles derechos en ciclocarriles dentro de las actuaciones que comenzarán a realizarse próximamente para adaptar la ciudad a velocidades 30. Según el equipo de gobierno, los logroñeses demandan otra forma de moverse por la ciudad y la infraestructura ciclista es imprescindible para cambiar hábitos de vida. ¡Gracias! 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 La Unión Deportiva Logroñeses ha empezado esta mañana una nueva semana de trabajo y en el horizonte, lo acaban de ver, el pistoletazo de salida a la segunda vuelta de la Liga. Hoy lunes, Sergio Rodríguez ha convocado a los suyos en el Mundial 82, primera sesión de trabajo para preparar el partido que este próximo domingo a las 4 de la tarde les medirá aquí en casa, a Lobiedo. Riojanos y Asturianos llegarán al duelo de las Gaunas empatados a 27 puntos y por tanto como rivales directos. En el encuentro de la primera vuelta, los de Logroño ganaron por 2-3 a Lobiedo en el Carlos Tartiere con un doblete de Leo Ruiz y un tanto de Roni. Fue la primera victoria de los riojanos a domicilio. La Unión Deportiva Logroñeses trabajará toda esta semana salvo el miércoles que tendrá descanso. Su rival, el Oviedo, vuelve mañana a los entrenamientos y se ejercitará incluso hasta la víspera del partido. Ciganda pretende que los suyos hagan un buen encuentro en las Gaunas y puedan volver a sumar de 3 en 3. No hay que olvidar que el Oviedo lleva sin ganar los últimos tres partidos. Perdió ante la Ponferradina en el último duelo de 2020 y en este nuevo año empató frente al Mallorca y también en Málaga. La segunda vuelta arranca este viernes y para ponernos en situación vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria de la Liga Smart Bank que lidera el Español con 45 puntos. Segundo es el Mallorca con 42, tercero el Almería y cuarto el Sporting de Gijón. El Oviedo, próximo rival de los riojanos, es duodécimo mientras que los de Sergio Rodríguez se ubican decimoquintos. En puestos de descenso, Cartagena, Alcorcón, Castellón y Albacete. Y vamos ya con la jornada en segunda B y con el Calahorra que se llevó ayer el derbi que le enfrentó en casa al Aro Deportivo. Un tanto de penalti de amorortu permitió que los rojillos sigan una jornada más líderes del subgrupo. Derbi con pocas ocasiones y un Aro que lo intentó hasta el final pero que no pudo. Los rojillos son primeros con 19 puntos y los jarreros penúltimos con 6. Fue un derbi sin muchas ocasiones claras de gol pero en el que el Calahorra aprovechó la que tuvo para marcar. El Aro por su parte anduvo serio en defensa, también tuvo sus opciones pero no acertó. Los jarreros, por cierto, se marcharon de la planilla con tres jugadores tocados. Diego Martínez apostó por el mismo once que en Tudela. Aitor Calle saltó al césped de la planilla con cinco defensas. Querían los jarreros complicarle el juego ofensivo al líder y por momentos lo consiguieron. Pudo Garrido haber adelantado al Aro y también a Morrortu al Calahorra pero con todo a favor no lo consiguió. En la segunda mitad, de nuevo el Aro volvió a la carga y tuvo esta ocasión de peciña que Roberto se encargó de desviar. No acertaron los de Aitor Calle y el Calahorra con los cambios ganó enteros, ganó presencia y en el 74 halló el gol. Penalti de Javi Duro sobre Ander que a Morrortu desde los 11 metros se encargó de transformar. Al final es también una consecuencia negativa de no solo el resultado que no era lo que buscábamos no hemos podido sumar pero es que como bien estás diciendo ya no solo eso estamos en un momento clave de la temporada sabíamos que el mes de enero iba a ser determinante para ver dónde podíamos estar en marzo y aparte de no conseguir un buen resultado pues nos vamos con tres roturas de isquio por lo tanto pues la verdad es que preocupado en ese sentido disgustado porque creo que el equipo y el Calahorra es un gran equipo por eso va donde va pero bueno también los pequeños detalles nos siguen lastrando y hoy no se ha vuelto a ver. El Calahorra sí que líder el aro es penúltimo. Y la Sociedad Deportiva Logroñés también hizo ayer sus deberes y ganó con todo merecimiento 3-0 para el conjunto blanquirrojo ante el Ebro con goles de Chacón, Javito y Juan Antonio. Nueva victoria en casa para mantenerse invicto y empezar a pisarle los talones al Calahorra. A estas alturas de liga solo un par de equipos de los 102 que componen la segunda B permanecen invictos y uno es la Sociedad Deportiva Logroñés un bloque que ayer en casa se hizo grande ante el Ebro y para el minuto 6 ya había marcado. Javito botaba un córner y Chacón en el segundo palo establecía el 1-0. Fuertes en defensa y eficaces en ataque los blanquirrojos quisieron más y al filo del descanso encarrilaron el partido. Buen pase de Loza en el 43 que Javito se encargó de colocar en el fondo de las mallas. En la segunda parte el Ebro apretó y a punto estuvo Palomares de recortar distancias pero su disparo se estrelló en el larguero. No acertaron los aragoneses y sí de nuevo los locales en el descuento. Saque de esquina de Vili y Juan Antonio Sánchez no pudo tener mejor debut con la camiseta riojana. El mérito de ganarle 3-0 a cualquiera es un mérito en este grupo impresionante pero si encima le ganas al Ebro que iba segundo clasificado pues el mérito es un poquito mayor. La verdad que hay que quitarse el sombrero con estos jugadores porque el compromiso que tienen y el sacrificio que tienen dentro del campo es bestial. Un 3-0 que coloca a la Sociedad Deportiva Logroñas en segunda posición a dos puntos del líder y con un partido menos. Y hoy nos vamos a despedir con las imágenes que a lo largo de estos días nos han dejado las nuevas restricciones porque el cierre a las 5 de la tarde nos ofrece localidades riojanas a medio gas y con las calles casi vacías. Así ponemos hoy el punto final al relato informativo en la actualidad riojana de este lunes 18 de enero de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!